Hola, bienvenidos a Puntaje Nacional Colombia. Para nuestro primer video de inglés vamos a hablar sobre los tipos de preguntas que maneja la prueba. Los tipos de preguntas del componente inglés de la prueba SABER11. El componente inglés de las pruebas está compuesto por 45 preguntas divididas en 7 grupos o tipos de preguntas. Las preguntas van subiendo de dificultad en cada grupo, empezando desde un A- hasta llegar a un B2 según el marco común europeo. Las preguntas tipo 1 o de anuncios los presentan un letrero o mensaje que puede ser fácilmente encontrado en productos comestibles, ropa, en la calle o en un edificio. El objetivo es que se identifique en qué lugar u objeto es más probable encontrar el anuncio. Las preguntas tipo 2 o de vocabulario despliegan una lista de palabras frente a una lista de descripciones que definen estas palabras. El estudiante debe identificar qué palabra va con cada definición. La dificultad en este tipo de preguntas está en que hay más palabras que definiciones, lo que quiere decir que tenemos algunas palabras distractoras. Las preguntas tipo 3 o de conversaciones ilustran diferentes situaciones en las que personas tienen conversaciones. En este tipo de preguntas se debe identificar que la respuesta que se da sea adecuada para la pregunta. La dificultad de estas preguntas está en conocer las diferentes expresiones que podemos utilizar al hablar en inglés. Las preguntas tipo 4 o gramaticales nos presentan un texto con espacios para completar. Cada espacio tiene tres opciones de respuesta. La dificultad de esta pregunta está en poder identificar principalmente el tiempo verbal en el que se está hablando. No obstante, encontramos que nos pueden preguntar sobre pronombres personales, conjugación de verbos, preposiciones, comparativos y superlativos, entre otros. Las preguntas tipo 5 o de comprensión textual, como su nombre lo indica, lo que pretenden es que el estudiante responda preguntas sobre la información explícita que encontramos en el texto. La mayor dificultad para responder este tipo de preguntas es el no tener el vocabulario suficiente para poder entender algunas de las ideas principales. Las preguntas tipo 6 o de comprensión inferencial. Este tipo de preguntas son más difíciles que las anteriores debido a que debemos hacer un análisis sobre la lectura que nos presentan y poder responder acerca de cosas que están implícitas dentro del mismo. En este texto encontramos la misma dificultad que en el de las preguntas tipo 5. Debemos tener el suficiente vocabulario para entender el texto a profundidad y poder dar las respuestas adecuadas a las preguntas. Finalmente, tenemos las preguntas tipo 7 o de gramática y vocabulario. Nos presentan un texto con espacios en los que debemos identificar las respuestas dentro de cuatro opciones. Cada grupo de respuestas, sea de gramática o vocabulario, son palabras cercanas dentro de su grupo gramatical o de vocabulario. Por lo tanto, la dificultad se encuentra en saber cuál es la más adecuada, teniendo en cuenta el contexto en el que se encuentran las oraciones dentro del texto. En general, es importante tener varios aspectos en cuenta para enfrentarse al componente inglés de las pruebas AVER-11. Primero, es necesario expandir el vocabulario para no tener un mejor rendimiento. Segundo, es importante conocer aspectos por lo menos básicos de la gramática de la lengua inglesa. Tercero, se debe practicar la lectura de textos en inglés, ya que la manera en la que se expresan las ideas no es igual a la que utilizamos en español. Cuarto, es bueno tomarse el tiempo de entender algunas expresiones comunes que se utilizan en conversaciones y contextos sociales en inglés, ya que no todo se puede traducir o entender de forma literal. Y finalmente, no olvides que tu intuición puede ser tu mejor aliada al encontrarte con preguntas de las cuales no estés seguro. Tu subconsciente te puede guiar a la respuesta correcta. Sigue conectados con nuestros videos en Puntaje Nacional Colombia y con nuestras clases virtuales para poder aprender más sobre la prueba. Sigue conectados con nuestras clases virtuales para poder aprender más sobre la prueba.